¿Está satisfecha la Consejería de Sanidad con el servicio que presta en todo el área de salud de la provincia de Palencia? Señoría, debo decirle que sí. Con carácter general, la asistencia sanitaria y la atención a la salud que se presta en el área de salud de Palencia es buena. Los indicadores en salud son positivos. La actividad de la atención primaria y la actividad hospitalaria, en particular, son sensiblemente mejores que la media de los hospitales de Castilla y León y del Sistema Nacional de Salud. Y, por lo tanto, moderadamente estamos satisfechos del funcionamiento de la sanidad en el área de salud de Palencia. Señor Garrero, lo que más me interesa es desmentir lo que usted ha señalado. Creo que lo sabe. No sé de dónde habrá extraído esa información respecto a la reducción de cinco médicos en el centro de salud de Ferreira. Niego la mayor como niego tantas cosas de las que usted ha señalado. No hay ninguna previsión. No hay reducción de médicos en el área de salud de Palencia. Y, por lo tanto, lo que usted señala y los argumentos en los que se basa son falsos, simplemente. Por lo tanto, no voy a entrar ahí. Y las pruebas y los hechos lo demostrarán. No hay reducción de médicos en el área de salud de Palencia. Se han producido el año pasado algunos cambios de zonas de salud rurales a urbanas. Eso sí, yo soy el consejero de la sanidad de Castilla y León, de la rural y de la urbana. Y no podía permitir que algunos de nuestros médicos tuvieran cargas de trabajo tan limitadas y otros las tuvieran tan amplias. Pero no se va a producir reducción del número de médicos del área de salud de Palencia. Y usted olvida muchas de las circunstancias que caracterizan a la sanidad de Palencia. Fíjese, ¿sabe usted, ya que ha hablado mucho de la sanidad rural, cuál es la ratio, cuánta población atiende cada uno de nuestros médicos en Palencia? En Castilla y León, en Castilla y León, 925. En el Sistema Nacional de Salud Español, 1.372. Fíjese qué diferencia. Pero los médicos rurales de Palencia tienen a su cargo una media de 529 habitantes. Fíjese usted, mucha menos de la mitad de lo que ocurre en España y bastante menos de lo que ocurre como media en Castilla y León. O bastante menos de lo que ocurre en la capital de Palencia, donde nuestros médicos tienen en torno a 1.405 tarjetas de media y los rurales 529. Fíjese qué diferencia hay y qué esfuerzo se está haciendo en el ámbito rural. Y habla usted del hospital. ¿Sabe usted que el hospital de Palencia es el que menos demora tiene de todos los hospitales españoles? 37 días de demora para intervenciones quirúrgicas. 80 de media en Castilla y León, 90 en España, 160 en Cataluña, 140 en Canarias, 37 días de demora media. Y si quiere usted, le facilitaré más datos que ponen de manifiesto la importancia de la asistencia rural en Palencia y los buenos indicadores y los buenos resultados que tiene la atención sanitaria en la área de salud de Palencia.